Bueno, bienvenidos nuevamente a La Burguesa, acá en Citibel, la Plaza Belgrano, número 37. Vamos a mostrarles algunas novedades que tenemos después de aquella vez que estuvieron ustedes de visitas. Bueno, volvemos a contarles que La Burguesa es una hamburguesería. Hacemos hamburguesas de culto, respetamos mucho el producto y tratamos de hacer algo realmente bueno, aunque sean unas hamburguesas. Estamos ahora innovando, por decirlo de alguna manera, con La Burguesa del Momento. Va a ir cambiando de a mes, a semanas, 20 días, 15 días, depende de lo que dure cada producto. En este caso tenemos La Burguesa del Momento, que es con mollejas, queso cuartirolo, salsa criolla y 180 gramos de carne de vaca seleccionada. Bueno, como siempre, seguimos teniendo las diferentes variedades de combinaciones para tus hamburguesas, que son, entre otras, cebolla pochada, queso azul y rúcula, o tres quesos con morrón asado y unos pepinos caseros. Bueno, también, aparte de las hamburguesas de 180 gramos de carne, tenemos ahora mismo un par de variedades de hamburguesas vegetarianas. Una con porotos negros, arroz a maní, zanahoria y remolacha. Y la otra que es de arroz integral también, con lentejas y un poco de cebolla y jengibre. Para acompañar las hamburguesas, aparte de la ya mencionada cerveza artesanal de San Sebastián, tenemos una exquisita limonada casera, obviamente, de menta. Bueno, también tenemos, ya incorporamos en la carta y en el menú de acá en la hamburguesa, aperitivos como el aperol, zinahar, zinzano, amargo obrero. Y también un gin tonic, que ya hemos hablado de ese, que es el apóstoles gin. La papa no es solamente una guarnición, sino es algo realmente especial para nosotros. Y llegó, costó, digamos, conseguirlo. Son papas de variedad Innovator, desarrolladas especialmente para freír, con poca materia húmida y muy poco almidón, las cuales las cocinamos dos veces. Una baja temperatura y la segunda con aceite bien fuerte para que queden doradas por fuera y tierna por dentro. Bueno, la burguesa está abierta de martes a domingo, por la noche, de 8 y media, martes, miércoles y jueves, hasta las 11 de la noche y los fines de semana hasta las 12. Y por el mediodía estamos abiertos de miércoles a domingo, de 12 a 3 de la tarde. Estamos acá en la Plaza Belgrano, justito al lado de la minería de Carlitos de Citibel.